saludos deporteros bienvenidos a nuestro canal el deportero con un servidor wagner montero yo soy un tipo crítico y fanático del argumento se ha hecho mirar en las redes sociales un vídeo en la que el pelotero dominicano álex rodríguez anuncia su regreso a la ml y además habla de albert pujols que está a dos conjurones de impactar con él con 696 mucha gente está especulando si esto es cierto o si es falso pero primero vamos a ver el vídeo para luego analizarlo y emitir nuestra opinión adelante y usted pudieron ver ahí el vídeo en inglés lo que le está diciendo es que su hombre albert pujols está solamente dos conjurones de empatar con él y por lo que está considerando romper su retiro y regresar para llegar a los 700 conjurones con el equipo de los yankees de nueva york señores claramente eso es una broma de álex rodríguez eso es algo del show lo primero es que él lo hace vestido con un traje de trabajar en oficina no tiene una ropa debe estar entrenando y lo hace también fumándose un puro lo que indica que claramente él no lo está haciendo en serio además hay que tomar en cuenta que alex rodríguez tiene ya 47 años de edad y se retiró en el 2016 faltándole solamente cuatro conjurones en un retiro forzoso del equipo de los yankees de nueva york no quiso que llegara 700 conjurones pero después te de alex ha trabajado bien su figura y ha mejorado muchísimo su relación tanto con los yankees con la ml y con todo el mundo del béisbol tiene una mejor aceptación su figura ha mejorado muchísimo después de su retiro y esto es parte de eso es parte del market del marketing del trabajo que está haciendo alex para hacer bien visto por el mundo del béisbol algo correcto es algo que aprobamos porque él está enviando un mensaje de redención de que está redimido perfecto ahora bien vamos a jugar un poquito con alex si alex regresara a los 47 años de edad pudiera conectar esos cuatro conjurones él va a tener una buena forma física hemos visto vídeos de él entrenando y todavía mantiene su swing no sería tan fácil obviamente no será el alex de aquella temporada monstruosa pero él puede conectar cuatro conjurones pienso yo todavía el día de hoy lo pudiera hacer porque dar conjurones no depende tanto de la fuerza depende mucho de la mecánica de bateo y él tiene una buena mecánica yo creo que sí que pudiera hacerlo y no hacerlo en un tiempo tan tan prolongado eso es como yo lo veo no sería el primer gran jugador de un deporte que regresa después de estar retirado todo el mundo sabe el famoso caso de michael jordan quien regresó dos veces después de haberse retirado otra cosa importante que hay que decir acerca de este tema es que a alex le faltaron cuatro conjurones para llegar a los 700 pero alex perdió por lo menos tres temporadas de su carrera una debido a la lesión que se operó aquí en la columna después de una temporada completa por el asunto de la clínica biogénesis que él se le demostró que estuvo vinculada a ella la suspensión que era en principio de 211 juegos después fue reducida por un juez a una temporada completa 162 partidos después de eso en el 2016 después de regresar y tener una exitosa campaña en 2015 fue forzado a un retiro antes de tiempo en el equipo de los yankees de nueva york faltando la amistad la mitad del 2016 y todavía la temporada del 2017 a él se le pagó su dinero completo como asesor de los yankees en el 2017 pero él pudo haber conectado 700 y picos de homorones tal vez 730 y si jugabas este año completo probablemente alex iba a romper el récord de barry bones pero bueno ya se tenga el pasado lo cierto es que este vídeo lo anunciando su retiro su regreso no es más que un parte del show su parte del negocio y está bromeando con la posibilidad de que albert pujols le alcance empate con él y le pasen en 696 homorones yo estoy casi seguro que cuando pujols lo empate o le pasen homorones él va a ir a felicitarlo a lo mejor le va a llevar un regalo un presente como se estipula en este tipo de situaciones de ocasiones y más con pujols que es un compatriota de alex rodríguez bueno eso fue todo por el momento dime qué te parece un probable regreso de alex rodríguez una fantasía si te gustaría verlo llegar a 700 homorones qué tú piensas de cómo tú ves este vídeo de alex jugando bromeando con su posibilidad de regresar para conectar los 700 homorones todo por el momento yo me despido y hablamos ahorita